bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí ya te traigo bien detallado lo que está pasando con Tokika y J Barbie donde ha sido tanta la opresión de la sociedad colombiana que J Barbie ha tenido hasta el punto de que hasta su madre salió en contra de dicho tema que J Barbie pues tuvo que borrar el dicho video de su canal de YouTube y también pues pedir disculpas públicamente al pueblo colombiano y a las mujeres que se sintieron denigradas con este tema señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando ahora con Tokika esta colaboración titulada perra el concepto del video se veía mujeres encadenadas como si fueran perra normal su creador Jaime Pablo estuvo diciendo de que el concepto del video era simplemente es poner lo que vendía la canción que eso es entendible una creatividad que se fue más allá qué pasa J Barbie aceptó se hizo el tema y comenzó de una vez señores todo el mundo a caer encima principalmente allí en Colombia vimos que la vicepresidenta de Colombia estuvo hablando de que este tema era muy denigrante para la mujer muchas mujeres se sintieron incómodos allí en Colombia y también gran parte de Latinoamérica que no comparten los ideales de Tokika Tokika defendió sus argumentos diciendo de que todas mujeres en el profundo desean sentirse perra vimos mujeres que le dijeron que no todas que no todas tienen ese mismo perfil y es una realidad no comparto yo eso de Tokika decir que todas no porque todas no son iguales pero hay que respetar el punto de cada cual pero señores hasta la mamá y el barrio salió hablando andando por este video de llevar donde le explica por qué tuvo el tema su canal de youtube y todo eso y pidiendo disculpar miren las declaraciones que dijo la madre de llevarlo o sea la madre de J Barbie no 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 su madre miren esa declaración así a mí me pasó lo mismo de alguien que lo que cuando me enteré yo lo llamé lógicamente yo donde estás josecito que yo conozco esa canción no no es pues no sé ni qué decir a mí me pasó lo mismo de alguien que lo criticó fuertemente que lo hay que respetar las opiniones que no sigue viendo el vídeo hay que respetar las opiniones entendieron es un buen punto que argumentó la madre de llevarlo que deben de tener en cuenta los seguidores de república dominicana que no respetan las opiniones de los demás cuando no comparten sus ideales se lo dejo de tarea analice pues no 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 lo no veía a mí a mí a mí a mí josecito por ninguna parte pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos y que hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie él tiene sus sus defectos sus cualidades quizás lo que pasó esta semana no representa a mi hijo es tú no puede uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tú tienes que escuchar qué pasó mi hijo se equivocó definitivamente y yo creo que yo no necesito hijos perfectos necesito hijos que se equivoquen porque el día que mi hijo sea perfecto él pierde y yo pierdo perdemos los dos yo como madre para mostrarle el camino y el que se cree perfecto no va a luchar nunca no va a hacer cambios en su vida sería uno más del redil entonces yo creo que por eso nosotros nos hemos vinculado y ahora sí que lo haremos con más fuerza porque creemos que en la mujer está todo y que las mujeres también tenemos que hacer cambios porque tampoco somos perfectas así que nuestra invitación es para que todas nos pongamos en una posición más amable quiéreme yo le decía a mi hijo quiéreme ahora te quiero más podría decir pero esta está más loca que no no estoy loca quiéreme cuando estoy equivocado quizás cuando se equivocó esta semana es cuando más lo quiero y cuando más lo admiro y cuando no deja de ser esa persona admirable luchadora que por una sólo error por una equivocación yo vaya a decir es lo peor entonces de verdad que ahora estamos más compromotidos no para demostrarle al mundo para demostrarnos a nosotros mismos que en colombia y en el mundo entero las mujeres tenemos un valor incalculable empieza solamente por la madre nadie la reemplaza a tu madrecita nadie la reemplaza nadie y y por una sola canción el mundo no cambia guay se estuvieron luchando fuerte la palabra que su hijo se equivocó bueno vamos a poner ahora las declaraciones de jimbal miren la declaración de jimbal y me quiero hacerle mis disculpas tengo que hablarles del vídeo de perra y me quiero hacerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas especialmente las mujeres y la comunidad negra eso no hace parte de lo que yo siempre expresaba lo mío siempre ha sido tolerancia amor y integración como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos en este caso Tokisha una mujer que apoya a su gente su comunidad y también empodera a las mujeres como forma de respuesta y obviamente respeto bajé el vídeo hace ocho días y al ver que siguieron con las críticas y con toda situación por eso estoy aquí dando cara hablando al respecto madre también discúlpame la idea sigue siendo mejor cada día gracias por escucharme bueno ese tema está catalogado como el peor tema de la carrera y el padre y ya usted ve la gran controversia que le causó en su país que hasta su madre se sintió incómoda con dicho tema yo creo que esto debe de servir un poquito de ejemplo a el equipo de trabajo de Tokisha de que ya debe de cuidar un poquito ese tipo de cosas para que no se vea afectado porque ya es un punto negativo por donde quieran que lo vean para Tokisha normal por más que lo quieran defender y que eso es arte es un punto negativo o sea no todo el mundo comparte sus ideales yo respeto cada opinión yo respeto cada opinión por eso mi opinión en este momento es nula yo voy a dejar la etiqueta también de este video que se hace gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente ¿qué tú opinas sobre lo que dice J Balvin? lo que dice la madre de J Balvin referente a esta colaboración con Tokisha ¿se equivocó J Balvin? así como dijo su madre ¿denigra ese tema a la mujer según tu punto de vista y tu criterio? déjamelo saber aquí ahora mismo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este video vayas ahora mismo al canal del Coyote 6-3 y disfruta este éxito titulado Gantel de mentira el control de Nueva York ahora mismo apóyalo bueno apoya Coyote 6-3